Bienvenido al canal del Nota, colega. Siéntate, acóplate y ponte cómodo, colega, que estás en tu casa. Vamos con un vídeo de Taylor Mannion justificando y hablando la victoria de William Bonnack en este M-Pro. ¡Vamos a ello! Che, y si tienes que comprar algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com y pon mi código que me haces un favor y a ti te hacen un descuentillo. Hola a todos, soy Tyler Mannion, MBC y IPB Pro League vicepresident. Y hoy será el recap de la M-Pro Clássica de 2024 M-Pro, la construcción de cuerpo abierta. Y esto es brought to you by William Bonnack. Vale, y cuando dice Beiruz, es que se escribe... Bueno, el traductor no lo utiliza, está refiriéndose a Tabani, ¿vale? Pero Tabani. ... y Beiruz, para empezar con. Obviamente, esto fue un show muy cerca. Y esto es una de esas comparaciones de Apple y Orange con los dos chicos. ... tienen muy diferentes fuerzas y fracas. Entonces, obviamente, la fuerza para Beiruz es su forma general y proporciones. Él tiene muy, muy buena forma. Y luego tenemos a William, que realmente trae la densidad y el 3D look a este show. Sí, a ver, todos sabemos que están trayendo cosas bastante diferentes. En Bonnack, por ejemplo, el aspecto de la piel que trae, la condición es superior a lo que está Bani. Encima, el efecto, como ha dicho, en 3D es bastante superior, pero también tiene varios fallos. A ver qué es lo que nos puede decir de los fallos. Also, with very, very good conditioning. So, we'll start out and go through pose by pose. Venga, pose por pose. First pose up is the front double bicep. Aquí no hay lugar para la bicep. En esta pose, aquí, you see... Porque es que, ya lo dije en los directos, que tenía muchos más problemas Bonnack aquí en esta pose que no Tavani. Aunque Tavani tampoco está... No es que sea una pose de estas descomunales para Tavani, que también tiene sus fallos. Como lo he señalado en otras ocasiones, el tema de las piernas. Fijaros, lo podemos ver aquí, eh. Mirad. Es que en el basto externo, por lo que sea, no tiene separación en el basto externo. No se le separa del recto femoral. Entonces, es como un grupo incompleto. Es súper raro que no se le raye aquí, eh. Es muy, 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 muy extraño. Y eso es en las dos piernas, que puede ser genético. No creo que sea de nada, ningún aceite, ningún esto. No parece, eh. No tiene síntomas de eso. Sí, pero no sé si va a decir este problema de aquí. Porque esto es, no sé si es de una rotura, una aplicación o algo, pero eso está inflamado y eso... Y hay una asimetría importante en una pierna y en otra. Está igual. En esta, yo creo que... De nuevo para Tavani. No hay mucho que decir. Sí. Es que aparte, Bonak tiene un destrozo en el pectoral y aquí, en el dorsal, que uff, que esta pose es complicadilla para él. Bastante complicadilla. Obviamente, Beyrouz tenía una mejor tapera. Cuando se va a ir al cuerpo inferior, pensé que William's quads se veía mejor de la frente que Beyrouz. Pero en general, con el flujo y el balance de la pose y la muscularidad que se ve aquí, me siento que Beyrouz ha hecho esta pose para hacerlo 2-0. La siguiente es la pose de la espada. Esta pose fue definitivamente una pose de la espada entre los dos. Esta sí es una pose difícil, ¿eh? Yo la veo y a mí me resultaría difícil de juzgar. Porque, cuidado, que aquí vemos muchas cosas, ¿eh? Yo, por ejemplo, veo mejor el gemelo de Bonak. La pierna no la veo muy diferente. Lo que pasa es que aquí él está apretando más el glúteo. El hombro de Tavani es muy grande, pero es que también la profundidad que tiene es superior. Las estiraciones aquí son un poquito... Pues iba a decir superiores en Bonak, pero no estoy tan seguro de ello. Bonak quizás las esté posando mejor, girándose un poquito más el tronco, pero no como Tavani. Bonak tiene más el perfil. Ahora se gira, ¿eh? Ahora se gira y está apretando el glúteo. Si mantiene esta pose así, yo por forma se la tengo que dar a Tavani. Se la doy a Tavani. No puedo dársela a Bonak porque es que todavía el grosor de la pierna... Fijaros este isqueo. El femoral este es brutal, brutal. Aunque el gemelo también, pues ahí está, ¿no? Y luego un glúteo muy aparente, muy, muy, muy aparente. Por otro lado, pues tienes todo esto, todo el pectoral de Tavani que también es más grande. Y el hombro más grande. Esta se la tengo que dar a Tavani. Sí, pero aquí los está apretando. No los está dejando colgando como Tavani. Esta es muy cercana, ¿eh? Cualquiera de los dos se la puede llevar, pero yo aquí incluso tiraría un poquito más hacia Tavani, ¿eh? Aunque si no me controla el abdomen. Lo que pasa es que aquí lo estamos viendo en mala perspectiva. Pero ahí, ahí, ¿eh? No, aquí está apretando el isqueo, lo siento. Aquí, si se mantiene esta pose, no tengo ni el glúteo, ni el isqueo, ni tampoco el tríceps, ni el hombro bien rayado. A ver, yo es que no se la puedo dar aquí, tío. O sea, estoy entre dos aguas. Yo os digo, que esto pose a pose, comparación tras comparación. Si lo comparan al principio y luego lo siguen comparando, ¿están cercanos? Sí. ¿Bonac tiene mejor condición? Sí. ¿Pero se le ve mucho mejor a Bonac? No. No se le ve mucho mejor a Bonac. Yo, de hecho, lo veo muy parecido, incluso en aspectos superiores a Tavani. Tavani, perdón. Tavani a Bonac. Bueno, para Bonac. Cuidado, que también Tavani tiene aquí una señora espalda. Pero, uff, difícil, tío. Muy difícil esta pose. Sí, yo estoy de acuerdo que las piernas de Tavani por detrás y el glúteo, muy bien. Aunque para mí, un glúteo excesivamente grande. Ahora vamos a ir a William. William tiene buenos brazos y brazos también. Y el glúteo de Bonac también un poco... Mira, el glúteo medio está muy, muy, muy salido. De la espalda baja y ahí. El glúteo no es tan bueno, pero es muy, muy... A ver, esto es la diferencia de uno y otro. En la espalda, Bonac tiene más separación, tiene más profundidad, tiene ese punto, ¿no? Y esa dosis que le da... Esa dosis 3D, sobre todo, que le da la ventaja sobre Tavani. Tavani sigue siendo muy estético, ¿no? Y yo, como os digo, como juez, puntuaría ahí, ahí, ¿eh? Porque está... Lo tenéis que decir vosotros. A ver, juzgarlo vosotros mismos. Yo estoy viendo aquí puntos que... Es que la forma de Tavani es muy buena, pero el aspecto 3D y la profundidad y la condición de Bonac se te van los ojos a él. Y las piernas por detrás también muy bien, con el gemelo más separado. Lo que pasa es que este, por ejemplo, tiene aquí más amplitud dorsal, mayor forma bonita. Los glúteos medios de Bonac son muy feos. También tiene las asimetrías, esta del tríceps. Aquí es que tiene fallos, tiene fallos. En cambio, Tavani aquí no se le ve fallos, se le ve menos. Por ejemplo, este hombro más asimétrico. Pero se le ve menos fallos que no a Bonac. ¿Puede la mejor condición y la separación de Bonac darle la pose? Pues sí. Pero estamos viendo de cerca, y estos cabrones lo ponen muy de cerca para que veamos que no tiene esa profundidad, no tiene ese punto, ese A2-6-3D. En el vídeo, como habéis visto, en el vídeo aquí, de lejos, se ve que Tavani, pues eso, tiene buena separación, pero no tiene la separación de Bonac cuando acercas bien la cámara. Y eso es lo que decían todos, ¿no? Que la separación, el aspecto ese de 3D de Bonac, pues es impresionante. Sí, bueno, pues eso que acaba de decir se lo puede aplicar también a Hadi Chopin y Derek Lunsford. Porque, disculpa, pero ahí tienes a Chopin que, venga, venga, y ahora me diréis, no, se dice Chopin, no, se dice Chopin, no, se dice Chopin, no, se dice Chopin. Chopin, me voy a tomar por culo. Bueno, pues Chopin, vamos, tiene un aspecto más 3C, tiene mejor condición que Derek. Y esto sí se lo podían haber dicho ahí al Mister Olimpia, ¿vale? Aquí está Bani. Aquí yo no tengo ninguna duda, o sea, no me puedes poner ya con 3D ni hostias porque es que no, está ya muy limitado Bonac. Y fijaros esto, tío, uff, esto no, no es, no es bonito, no es nada bonito, no es nada estético. No creo que se le hayan dado a favor. Hacen un poco de error, se ronan sus brazos hacia adelante un poco más, lo que flacen sus brazos, pero, ya que ambos están haciendo el error, eso realmente no hindere a la otra. Dicen que están rotando los hombros hacia adelante. Hay cosas que sí estoy de acuerdo y cosas que no. A Tavani, eso en su cuerpo le viene bien porque yo ya le he visto posar de otra manera. Y a él es una de las formas que tiene de sacar más dorsal porque no controla tanto la parte escapular. Por eso sé que de otra manera no va a posar igual. Sé que le viene bien a Tavani. Y aquí yo se la de Tavani, vamos, sin ninguna duda. No, 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 no. Vale, hay gente que no trabaja tanto la elasticidad ni la flexibilidad ni nada de eso y entonces la posan así. Yo siempre os lo he dicho, siempre en esta pose, que hay que buscar una verticalidad en la pose. Lo que pasa es que, bueno, que no le queda mal. Aunque esté inclinado, no le queda mal. No es una pose, una ortopedic pose como hacen algunos. Bonac está teniendo también problemillas, pero está más recto. Y fijaros qué diferencia de tronco, el tronco tan corto que tiene Bonac y el tronco de Tavani. O sea, es una diferencia de tronco brutal, pero brutal. Muy tronco y corto este Bonac. He also could control his midsection a little bit better, so he stays on his abs the whole entire time. Thickness through the arms, the shoulders and the chest are very good. The side leg here, actually with the side that he poses on, I don't think he is posing it as good as he poses the side leg from the side chest pose. Because of this, he actually loses a little bit of that size from the side here and the side tricep. Now we go over to William, and William is hitting a side tricep, more of an old school variation, something that I think... A mí esta pose de Bonac sí me gusta, y aparte que tiene mejor tríceps. Y esta es para Bonac. When a lot of guys do, they lose volume to their pose. However, William is one of the very, very few that can have his leg placement like this, and still you are seeing that hamstring drop and getting the size to the overall side leg. His arms and shoulders are very detailed and separated. His chest has good enough thickness through here, and the way he is hitting this pose, his waist is sucked in and his waistline... La línea de Bonac tiene mejor tríceps y se le ve mejor a Bonac. He looks very good with very defined abs. Overall, his conditioning, again, was giving him that 3D look to this pose. A overall very, very strong pose for him. Beirut, with his posing mistakes, I think was hurting what should be also a very, very strong pose for him with his structure and how he can hit the pose. However, his conditioning was not up to William's as well. So, for this, for me, this was a pretty clear pose for William to make it three poses to three. Sí, estoy de acuerdo con Taylor. Señores, vamos 3 a 3. Y esto lo hago yo por mi cuenta porque no ha salido vídeo de Mannion y digo, bueno, voy a publicarlo porque soy un vasca. Pues vamos allá. Vamos a publicar esto y comparando esta pose de abdominales y piernas, quiero que me digáis vosotros quién veis mejor de los dos. A ver, yo aquí no tengo dudas. Yo, los dos, a ver, lo de Bonac es que no está apretando el abdomen, no está sacando el abdomen. El dorsal está muy mal, las piernas muy bien. Aquí a Tavani se le ven bien las piernas, pero el abdomen no es muy allá, pero se le ve mejor que a Bonac porque el abdomen aquí es inexistente y tampoco está apretando aquí la pierna. Entonces, yo esta pose no se la puedo dar a Bonac. Es que no puedo. Yo por eso le daría esta pose a Tavani y ya estaríamos cuatro poses de Tavani a tres de Bonac. Y en este más muscular, también súper complicado. Bueno, es que yo tendría que dar también a Tavani. Como juez, yo se la doy a Tavani porque, coño, es que veo más muscularidad aquí en todos los sitios, ¿no? Vemos unos pedazos de hombros ahí que te cagas con muy buen pecho. Aquí el pecho de Bonac, muy pequeño. El brazo es impresionante. O sea, la redondez que tiene del brazo y del hombro es acojonante. En las piernas le gana a Tavani en la separación, desde luego. El abdomen no lo tiene muy allá. Ya este tríceps va un poquito por detrás. O sea, que ya hay fallos estructurales, ¿no? Yo no se la puedo dar. Así os lo digo. No se la puedo dar. Pero, suponiendo, suponiendo que le hayan dado también esta pose a Bonac, ya estarían cuatro a cuatro. Ya estarían empate. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que otras cosas puntuarían, aparte de esto, que será la condición, el aspecto, el rollo 3D, la piel, todas esas cosas. Y por eso se la habrán dado a Bonac. No obstante, mañana veremos la explicación de Taylor Manion a ver qué es lo que nos dice, ¿vale? Venga, pues nos vemos mañana, mis notas. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código, el nota, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un Adonis, solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo.